¡Así yo no sé cómo se puede! ¡Qué familia! ¡Por una inyección pobre, se lastimó el brazo, le duele! ¡Ay, me llené! ¡Ahhh! 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 ¡Noooooo! ¡Te salvaron! ¡Te salvaron! ¡Dulce o truco! ¡Pide dulce o truco, eh! ¡Y tiro, tiro, tiro! ¡Ahhh! ¡Se salvaron! ¡Es una buena idea! La defensa tiende a perder si se desubican y que estén en la ley. ya no juegas un perfil diferente a los 33 minutos y y y y y y y y Eso es lo que poco a poquito nos va dejando que lleguen, que lleguen a la vez. ¿Qué hace Renato? Va a buscar el desequilibrio en mano a mano, cambiar el script. En este partido solo así. Es que no se mueve. No, 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 no. Con el Monterrey, para meterle a gol, tuvieron que hacer una pared de tres cosas. Hace uno, dos, tres para que quedara libre de Monterrey y de Dios. Ya en el segundo dicen que se vendió en Monterrey y que hacían los gols, pero por eso le metieron a meterla. ¿Viste que esa pista? Esa es la de ganar a Monterrey a Monterrey. ahi va, ahi va, ahi va, córrele, córrele, ¡nada! la tiene, la tiene, luego se la pasa ¡y nada! pero después se la devuelve y Diego Lainez no cobra por entrevistas ¡Flucky! ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta noaa la desmejo pendejo penalti penalti ¿No? ¿Dónde está el lugar? No, por pena, llegaron todos ¿Todo quiere penar? Marcaron a Motonami, como dicen No, Motonami, por tanto, este... Este, como este... ¿Cómo? Este, como este... Se conoce y corría la hijo de la hija No, hijo, es un hijo También nadie le pegaron No, no, está chillando Ahí está, ahí está, ahí está Pendejo De preferencia... ¡Ahhhh! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ya no! ¡Tarjeta amarilla! ¡Mmm! Te juntan con algo Te digo que sí que lo... Te están jugando así... ¡Cochino! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ven nada más! ¡No importa, banquito! ¡No importa, banquito! ¡Desde un principio le dieron! ¡¿Cómo se frena?! ¡No, no, no! ¡No, pa' acá, ven! ¡Hace ridículete! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiro, tira, tira, tiro! ¡Tiro, tira, tira, tira! ¡No importa! ¡Algunos no se desvirtan! ¡A ver, tira, tira! ¡Para! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Gracias.